Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy voy a conversar con Pedro Pablo Larraín. Pedro Pablo es economista, la cabeza del grupo Sartor, que se dedica a invertir y a gestionar patrimonios. Muy bienvenido, Pedro Pablo. Hola Federico, muchas gracias por la invitación a conversar, a ver distintos temas, así que abierto aquí a lo que podamos ir aportando también para todo el público que ustedes tienen aquí en el mostrador. Estupendo. Pedro Pablo, me interesa tu visión de Chile, de su economía, de lo que viene. Ya tenemos designado, anunciado, quienes van a integrar el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Sabemos que en Hacienda va a estar Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, y en economía va a estar Nicolás Grau, un hombre que no ha tenido cargos públicos, pero que tiene una sólida formación académica, un hombre del Frente Amplio. ¿Qué puede esperarse para la economía chilena, a tu entender, Pedro Pablo Larraín? Desde el punto de vista de la economía hacia lo que viene en el próximo año, 2022 y hacia adelante, nosotros por lo menos no somos tan depresivos al respecto. Creemos que hay fortalezas importantes dentro de la economía chilena que permiten de una u otra forma que podamos seguir expandiendo el país, marcando los desarrollos y los cambios que se tienen que ir realizando poco a poco. Yo creo que la entrada de Marcel a Hacienda marca un camino de ser bastante más moderado por parte del presidente electo y el conglomerado que está entrando a gobernar. Creo que es una muy buena señal. Habla bien también de lo que se viene hacia adelante. Poco a poco vamos a ir viendo cuál va a ser la agenda por lo que es el Ministerio de Hacienda, pero también el de economía, que como bien comentabas tú, está Nicolás Grau. Nicolás, a pesar de no tener cargos públicos de alguna manera, sí tiene un grado académico de preparación que es importante. Yo creo que fue una buena decisión también mezclar ciertos niveles de juventud también dentro de lo que es el Ministerio de Economía. Da, por decirlo de alguna manera, una luz de nuevos aires que deberíamos ir viendo y que creo que son importantes también de cara hacia el futuro del país. Nosotros consideramos que aquí va a haber un nivel de crecimiento, va a haber Chile. Así se ha podido comportar dentro de la estructura que uno podría esperar bastante bien en lo que ha sido esta pandemia, que ha sido bien compleja en general a todos los países, no solo en Chile, sino que los países desarrollados también se han visto bien afectados. Uno puede de repente ver que las cuentas fiscales se han puesto más complejas desde el punto de vista sobre todo del endeudamiento, pero sigue siendo dentro de un rango bastante razonable. O sea, uno lo analiza en el concepto internacional y ve que muchos países no pudieron controlar de buena forma la pandemia y de alguna manera igual se endeudaron muchísimo y en el caso de Chile tuvo un endeudamiento razonable, pero también pudo controlar de muy buena forma la pandemia. Entonces eso marca cierta estabilidad hacia futuro también desde la parte económica de lo que uno podría esperar. El cobre también ha ayudado bastante. Yo creo que los precios del cobre van a seguir aportando a que el país se mantenga sólido, fuerte. Con lo que te decía al comienzo, nosotros somos bastante confiados de lo que puede pasar en Chile. Creo que ha habido incertidumbre, sin duda, por la parte política, por la parte constituyente también, que no es algo menor. Pero sí, yo creo que hay confianza y hay solidez de poder desarrollar hacia adelante una economía que sea más sustentable, más inclusiva, más de un formato más estructural que permita un crecimiento sostenido a futuro. Se te escucha optimista, entonces, con confianza hacia el futuro, Pedro Pablo. Exactamente. Tenemos bastante confianza y optimismo de lo que pueda pasar hacia futuro. Sin duda que va a haber incertidumbre en el intertanto, pero yo creo que hay que confiar en nuestro país. O sea, nosotros hemos demostrado como país, como chilenos, que podemos sacar muchas de las tareas y desafíos que no hemos colocado hacia adelante. Chile es, sin duda, el mejor país de la región. Allá no hay ninguna duda, por más que muchas veces se trate de aplacar lo que ha pasado, lo que se ha logrado. Pero es uno de los países que, sin duda, tiene la mejor infraestructura, la mejor estructura, sobre todo económica, para poder mantener un desarrollo y poder hacer un cambio que sea moderado. Y que creo que el nuevo gobierno, de alguna manera, también ha tomado ese mensaje, después de un mensaje inicial que fue bastante complejo y bastante duro. Pero creo que lo ha hecho suyo y lo está aplicando. Y eso se ha dicho también en este gabinete que se ha nombrado, no solo por la parte económica, sino que como gabinete general. Que consideramos que es bastante adecuado y moderado para lo que uno podría esperar. Pero Pablo, ¿tú piensas que la confianza o el ambiente de confianza va a continuar hacia adelante? Está el factor, tú mencionaste, convención constituyente, que es un elemento que hay que tener presente hacia el futuro, ¿no? Pero también de que por mucho que se haya moderado el programa del presidente electo en la segunda vuelta y que el gabinete recoge un poco ese paso a paso que se pretende hacer, ¿no? Exactamente. Esos cambios que se quieren hacer con moderación, pero se quieren hacer. Es decir, se busca hacer transformaciones profundas en la sociedad, que disminuyen la desigualdad, que traten de evitar o por lo menos disminuir enormemente los abusos en la sociedad. Todos esos cambios que son profundos, por graduales que sean, son profundos. Exacto. ¿Cómo le van a venir a la economía chilena, a los mercados chilenos? Efectivamente, el tema constituyente es como el gran tema, yo creo, que va, que queda ahora, después de la elección del gabinete. Yo creo que más o menos se eligieron personas que puedan tener, lograr ciertos acuerdos, sobre todo lo que es el Congreso, la Cámara de Diputados, que tengan experiencia también en liderar la Cámara, como es en el caso de Maya Fernández, que ella fue presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Entonces, de alguna manera, todo ese tipo de personas agrega mucho valor como para poder hacer estos acuerdos. El gran tema va a estar, de alguna manera, en lo que pueda resultar de la Convención Constituyente. Y ahí es algo que todavía está bastante, hay bastante nebulosa al respecto. Yo creo que eso sí, los constituyentes también han entendido, así como lo entendió el presidente electo, de alguna manera, que tienen que tener cierta moderación y que las transformaciones del país sí tienen que darse, pero desde un punto de vista de no tomar esto como efectivamente todo era pésimo y ahora todo va a ser increíble. No, yo creo que ellos poco a poco han podido ir moderando y llegando tal vez a un formato más de consenso. Efectivamente va a ser una estructura distinta y que probablemente afecte a la economía y pueda tener un defecto de cierta manera estructural para el crecimiento, pero sin lugar a duda va a permitir una gradualidad y una posición frente, no solo a la economía, sino que al país de poder estar bastante más tranquilo y convencido respecto a la nueva Constitución que se tiene. Mucho se ha hablado de que la Constitución que tenemos todavía actualmente es una Constitución impuesta, que tiene ciertas deficiencias, que genera muchos abusos y que probablemente eso se tenga que corregir. Y como pasa siempre en este tipo de situaciones, probablemente en el tiempo vamos a ir viendo algunas correcciones de lo que sea este resultado constituyente probablemente y tenga algunos cambios y algunas adecuaciones, porque al fin y al cabo es importante, va a ser importante y es casi imposible que así no suceda de alguna manera, que tenga algunas modificaciones a futuro y pueda permitir de algún modo esta nueva Constitución un marco que sea seguro para la inversión. Yo creo que eso va a ser mantener, yo creo que hay bastante consenso en que el marco de seguridad para poder invertir tiene que estar presente y yo creo que también en ese sentido nuestro empresariado ha tenido la apertura también de poder presentarse como alguien colaborativo frente a la Constitución, frente a la Convención. Y creo que eso es importante poder destacar porque al fin y al cabo también demuestra que nuestro país está teniendo un proceso relativamente maduro al respecto y que es bastante, alguien lo comentó por ahí, estamos en los ojos del mundo frente a un proceso que puede ser muy bueno o si es que no logramos tener los formatos de acuerdo adecuados y que permitan un crecimiento sostenido también para nuestro país, puede terminar muy mal. Pero diera la sensación, ya por lo que se estaba viendo en el último en el último rato respecto a lo que ha sucedido con la elección presidencial, con los cambios también en la presidencia de la convención, que vamos en un camino a llegar a un acuerdo, a una moderación y a una estructura que nos permita pensar en crecimiento y también en recuperar aquellas cosas que constitucionalmente y legalmente muchas veces nos complican como son los abusos, en definitiva. Claro, para lograr una mayor paz social, ¿no? Exactamente. Que es muy importante en la sociedad. Pero Pablo, dos elementos que me interesaría saber tu opinión. Primero, cuando la reforma tributaria, es decir, todo indica que ese va a ser el primer gallito que va a existir una vez asumido el nuevo gobierno, ¿no? El empresariado chileno está dispuesto a tu entender cuál es tu sensibilidad, qué es lo que has escuchado del empresariado chileno. ¿Estás dispuesto a pagar más impuestos para lograr un mejor país, más equitativo, menos desigual? Y lo segundo, ¿les interesa, les atrae, les provoca la idea al poner a Nicolás Grau en una economía de una mayor diversificación productiva? El chasconear la matriz productiva chilena que está tan dedicada a tres grandes actividades y el resto poco o nada, ¿no? Claro. Sí, mira, respecto a esto de chasconear, yo creo que es lo correcto. Hace muchos años, y probablemente tú lo has escuchado ahí, Federico, siempre se ha dicho que tenemos que ir modificando poco a poco la estructura de la matriz económica porque es importante para no depender solamente del cobre y que es importante también ir tomando los temas medioambientales. Yo creo que eso es una discusión que viene hace bastantes años, te diría que ya hace más de una década que siempre hemos tenido esta misma discusión. Yo creo que ya llegó el momento, con las nuevas generaciones, de hacerlo bastante más presente. Y eso yo creo que hay un consenso y diría que efectivamente, o sea, lo medioambiental, lo sustentable, la inclusión de lo que es el mundo social, como hablábamos antes, para la misma paz social, son temas que son importantes ya de empezar a tener sobre la mesa, pero no como algún cliché que sea así como, no, es que hay que tenerlo, no, es que sí, es súper importante, pero al fin y al cabo yo creo que ya llegó el minuto de decir, ya, ¿sabes qué? Es súper importante y lo vamos a aplicar en definitiva, de alguna manera. Mira, siempre ese tipo de transformaciones no son fáciles, ni tampoco son exentas de errores, pero sí hay que empezar ya a delinear un camino, porque si no va a pasar en algún momento, como ha sido en la historia de nuestro país desde su inicio, que en definitiva muchas veces hemos ido perdiendo oportunidades, o pasó en la época del salitre, o antes también, porque al fin y al cabo nunca nadie tomó la decisión de hacer un cambio propiamente tal. Entonces, creo que por ese lado es sumamente importante poder ir rescatándose ese cambio, y como decías tú, de poder chastonear un poco esta posición respecto al cambio en el Ministerio de Economía propiamente tal. Y respecto a los empresarios, yo creo que los empresarios nunca han estado no dispuestos a mejorar también los formatos de distribución, siempre y cuando también se permita entregar elementos que ayuden también a aumentar la inversión, porque al fin y al cabo nos podemos llenar de impuestos, pero si no logramos atraer más inversión, si no logramos generar crecimiento, al fin y al cabo los impuestos son impuestos y se va cayendo igual la base impositiva y de alguna manera los ingresos del gobierno pasan a ser bastante más escualidos de lo que se hubiera esperado. Entonces, lo que se espera de este cambio tributario yo creo que no es que no tengamos más, los que los empresarios no estén dispuestos a mayores tributos, yo creo que sí lo están, y por lo menos eso se ha demostrado cuando estuvo hace poco reunido el presidente electo con los empresarios, así se lo hicieron saber también, pero sí es muy importante todo lo que sea el apoyo en términos de inversión que se pueda aplicar. Eso es sumamente relevante para que podamos tener un crecimiento relativamente sostenido y que nos permita generar crecimiento futuro y que de alguna manera eso también se traduzca en que los impuestos que se están pagando generan mayores ingresos realmente al Estado y que de alguna manera ojalá venga también una segunda parte donde la eficiencia y la transparencia de la utilización de los recursos sea mucho mejor. O sea, así como también queremos tener más ingresos para el Estado, perfecto, ya también tengamos un mejor análisis al fin y al cabo de cómo se están haciendo los gastos de estos nuevos ingresos teóricos siempre y cuando tengamos un crecimiento económico, porque si no, de alguna manera básicamente repartirnos lo que hay de una forma distinta, pero no generamos nunca más un crecimiento que permita seguir sacando más gente de la pobreza, sobre todo después de la pandemia que ha sido terrible para ciertos sectores económicos, sin lugar a dudas, y de alguna manera también hay que ir en ayuda de ellos y poder retomar esa senda de disminuir la pobreza, que sí Chile, en ese sentido, sí tiene un primer lugar indiscutido, que es uno de los países que más personas ha sacado de la extrema pobreza. Entonces, de alguna manera tenemos que mantener esa agenda y es importante, te insisto, no solamente los tributos, sino que también cómo apoyamos la inversión para que podamos tener estos nuevos tributos que van a existir y que de verdad que el empresariado yo creo que sí está disponible, así se le ha dicho a él, como te decía, al presidente electo, puedan llevarse a cabo y realmente tener más ingresos para el Estado, para tener unas mejores políticas sociales. Pedro, Pablo, se nos acaba el tiempo, pero el mundo futbolero no me perdonaría si no te pregunto sobre la inversión del grupo Sartor en Azul Azul. Hoy día son los controladores del Club de Fútbol Universidad de Chile, ¿no? Tienen un poco más del 60%, entiendo, del club de Azul Azul, la sociedad anónima que controla el club. ¿Cómo es eso? ¿Por qué invertieron en un negocio que uno lo mira de afuera y se ve tan malo? ¿Qué es lo que pretende o puede llegar a ser bueno? Pedro, Pablo, tú has mencionado del modelo europeo, de los fútbol, del modelo europeo. ¿Por qué no nos explicas qué significa y qué es lo que pretende el grupo Sartor liderando Azul Azul para el club de la Chile, me imagino, pero también para el fútbol chileno, ¿no? Porque un buen equipo en un conjunto de otros equipos con muchos problemas no brilla. El fútbol brilla cuando hay muchos buenos equipos, ¿no? Exactamente. Es que yo creo que lo último que tú comentaste, Federico, es sumamente importante. O sea, cuando generamos un conjunto de buenos equipos, yo creo que se saca siempre lo mejor de Chile en términos futbolísticos. La Universidad de Chile, como club deportivo, sin lugar a dudas, tiene un valor de marca que es incalculable. Tiene una fidelidad de su afición que es inmensa. O sea, yo creo que es probablemente una de las mejores del mundo, como una vez me tocó conversar con uno de los españoles, es un dirigente de un equipo importante en España. Tiene de las aficiones más importantes del mundo. Y lo otro es que también es un club que tiene mucha resiliencia. Su gente, desde su historia en adelante, siempre ha mostrado mucha pasión, mucha resiliencia a los distintos momentos que le ha tocado vivir. Nosotros consideramos que el valor de marca que tenía el club hoy en día estaba muy alicaído. Una situación económica compleja, que había que hacerse cargo, que había que resolverla. La pandemia tampoco le jugó de todo a favor en ese sentido a ninguno de los clubes y la U claramente no fue la excepción en ese sentido. Y de alguna manera lo que uno ve es que acá se puede desarrollar un proyecto que sea muy interesante hacia futuro. Y no solamente uno siempre cae en decir, ya, ok, son sociedades anónimas, la idea acá es solamente generar retornos, utilidades. No, eso se va a demorar. Porque al fin y al cabo la situación de refundar, de alguna manera, el club requiere tiempo, requiere reestructuración, requiere que hagamos un plan concreto hacia adelante, que se generen distintas etapas en términos futbolísticos, infraestructura, personas. Hay toda una estructura que se debe mejorar. Cuando uno hace el análisis, ya, de los distintos fondos de inversión que hay hoy en día, por nombrar algunos, Elliot Asset Management a cargo de la Semilán, Ares Management en el Atlético de Madrid, uno dice, hay una tendencia mundial respecto a esto, sí. ¿Por qué? Porque las decisiones también empiezan a diversificarse, no solamente están enfocadas en una sola persona, o en alguien que pueda tomar una decisión disruptiva, que no se enmarque, de alguna manera, dentro de un marco preestablecido entre un proyecto, que tenga cabezas, líderes, que tenga, como dijo el presidente Mike Clark, que tenga dos referentes importantes, por el lado futbolístico y también por el lado administrativo. Acá no puede ser que hayan pérdidas y que tampoco acá nadie responda. También hay un directorio que hoy se preocupa de las finanzas del club, hay directores con comités de auditorías concretos, o sea, hay una estructura que es muy, muy distinta, y que de alguna forma, eso, claro, no se va a ver reflejado inmediatamente, como todos quisiéramos, pero sí se va delineando un camino a futuro que va a hacer que este club sea cada vez más grande y recupere toda la importancia que siempre debió tener. Pero, pero, Pablo, ¿cuál es el modelo europeo? ¿Por qué en Chile no resultan las sociedades anónimas deportivas gestionando equipo, o por lo menos no resultan tan bien como en Europa? Porque yo me acuerdo hace unos 15 años cuando se hizo la transformación del fútbol y se armaron estas sociedades anónimas para gestionar los clubes, no me acuerdo hace unos 15 años, más o menos, se pensaba que el fútbol chileno iba a, por lo menos era el discurso de los que lo impulsaron, iba a dar un salto cuántico, y al final, no sé si dio un salto cuántico, todo indica que todos los clubes siguen con bastantes problemas, y bueno, algunos sobreviven mejor que otros, pero no digamos que son sociedades anónimas que reparten utilidades cuantiosas, ¿no? Mira, yo creo que ahí hay dos temas que hay que analizar. Uno, cuando uno analiza, ejemplo, en el último tiempo, lo que hace Católica, es un modelo bastante parecido a la administración que uno podría esperar de un club desde el formato internacional, o sea, sin lugar a duda, la estructura como se ha realizado probablemente es la adecuada, y eso está a la luz de los resultados. Y yo creo que las sociedades anónimas deportivas, ¿ya?, sí han sido un efecto positivo, ¿ya?, porque no obstante, antes los jugadores de fútbol estaban muy desamparados, o sea, los déficits de pago de imposiciones, de distintas cosas, fueron inmenso, hasta el momento de que se hicieron las sociedades anónimas deportivas, que son fiscalizadas por distintos entes, ya los formatos que se manejaban, las platas eran muy extraños, muy complejos, no era tan claro hoy día, está la Comisión para el Mercado Financiero que audita, de alguna manera, que está encima de las distintas sociedades anónimas deportivas, lo que genera también cierta tranquilidad, ¿ya?, y por otra parte, en resultados deportivos, o sea, mal que mal, Chile en el 2015-2016 también ganó dos Copas de América, situación que no se había vivido antes, ¿ya?, ganó también, la Universidad de Chile gana una Copa Sudamericana, Colo Colo en su momento llegó a la final de la Copa Sudamericana, ya han habido buenas actuaciones en algunos casos en Copa Libertadores, es muy difícil competir en Copa Libertadores contra equipos como los de Brasil, como los de Argentina, sobre todo los brasileros, que prácticamente pueden armar por sí mismos un equipo que pueda pelear en Europa, entonces, de alguna manera, yo creo que, yo creo que entre todo el negativismo, ¿ya?, y la facilidad de tirar, de alguna manera, a la sociedad anónima deportiva, la responsabilidad, muchas veces, de lo que sucede, ¿ya?, y que muchas veces la han tenido, sin lugar a dudas, ¿ya?, y que ha faltado rigurosidad de sus propios administradores, ¿ya?, como para poder desarrollar, de buena manera, esta sociedad anónima deportiva, de alguna forma, sí creo que, de algún otro modo, han logrado ciertos objetivos. ¿Y qué difiere, y con esto terminamos, el modelo de sociedad anónima deportiva chilena, y la liga que existe en Chile, de fútbol profesional, con el modelo europeo, o es muy parecido, o tiene una gran diferencia, la cual debiéramos aspirar a copiar? Hay distintos, en Europa hay distintas estructuras, ya básicamente se permiten distintas, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona. Pero hablemos, hablemos de una exitosa, alguna de las exitosas. Para nosotros, una de las exitosas, ejemplo, el caso del Chelsea, allá de Inglaterra, de la Premier League, que de alguna manera, tiene una estructura que es bastante sana, donde el presidente, o el dueño del club, no tiene una injerencia directa sobre las decisiones que se toman, ¿ya? Y esa está básicamente autonormado, allá no se necesita una regulación, la UEFA es muy firme, en ese sentido también, de cómo se maneja cada uno de los clubes, ¿ya? Pero no hay una regulación propiamente tal como que haya un ente, en este sentido, que sea como la Comisión para el Mercado Financiero, que esté velando propiamente tal como que se lleve a cabo el devenir de cada una de las sociedades. Pero sí, estructuralmente, como administración, en Europa es mucho más eficiente y modelos como el del Chelsea, así lo acreditan. Cuando, te insisto, cuando los dueños tienen un rol, cuando el directorio tiene un rol, y el presidente, con los administradores deportivos, ya por una parte, y administrativos por otra, tienen roles definidos, normalmente, resulta un buen devenir para cada uno de esos clubes en el tiempo. Otro caso importante ha sido el que ha tenido el AC Milan, también en Italia, después de que estuvo Berlusconi y pasó por una época, uff, una crisis profunda, profunda, y con un cambio de la mano que hizo la gente de Elliot de alguna manera, ha llevado a la profesionalización mucho mayor de la AC Milan, que hoy día es un exportador de jugadores para la selección italiana, para las distintas selecciones europeas, y de alguna manera ha vuelto a tener una relevancia dentro del mismo concierto del fútbol italiano como siempre lo ha tenido, de alguna manera. Pedro Pablo Larraíz, muchas gracias por esta conversación con el mostrador, que estés muy bien, que tengas muy buen día. Muchas gracias Federico, que estés muy bien, te agradezco mucho.